¡Suscríbete! De mi parte, y tenemos a los dos rehenes. ¿Tú eres? Yo soy Rudolf. Tú eres Rudolf el reheno. ¿Y tú eres? Rodolfo. Pero... No, no, pero tú eres... Rodolfo. Entonces, aquí tenemos... ¡Ay, ay, ay! ¡Santi Cló! ¡Santi Cló! ¡Santi Cló! ¡Santo Cló! De este lado tenemos a Arlequín. Es verdad, yo soy uno de los duendes de Santa. Lo que pasa fue que se le acabó el presupuesto para la tela. Sí. Está como muy Mía Cepeda. ¡Ay, chico, ya la de goto! Aquí tenemos un minero de la Asociación Popular. ¡Ay, jo! Y Blancanieves. ¡Era de Navidad, loco, no es! No, parece que salió de la película de Baina, de... Del Señor de los Anillos. No, pero estamos aquí para hacer una chelchita de Navidad. Mucho, ¿y tú cuál eres? ¿Tú sabes? ¿Cuál? Oh, pero ven acá. El líder supremo. El líder supremo. ¡Eh! ¡Eh, güey! ¡Cuidado! Yo no se lo tengo que decir que la gente comente ahí, a ver quién soy yo. Puede ser Corco Bain, no sé, cualquiera. Estiva Yonky y todo eso, tigre. Nada, hoy tenemos una dinámica diferente porque nos hace compañía, señores, es Sojo. Esta bebida exquisita, tú sabes, esta bebida, wow, que ustedes la tienen que probar. Miren lo que vamos a hacer con esto. ¡Ay! ¡Coreana! ¡Coreana! Mira, esto es coreano y me dicen que tiene 13 grados de alcohol, que vienen seis presentaciones diferentes, diferentes sabores. Aquí tenemos de strawberry, tenemos ahí de... Aquí, aquí. Sí. Tenemos de plum. De plum, no saben. No, de ciruela, de ciruela y de... Grapefruit. Y de pomelo, eso es toronja. Sí. Entonces, nada, señores, la idea es que cada vez que uno de los muchachos no se ría... Que no se ría. ¿Qué va a pasar? Que no se ría. Vamos un más dos. No, mentira. Cada vez que alguno de los muchachos se ría con uno de los chistes, se tiene que dar un shot. Y el que no haga reír con su chiste, si el chiste es muy malo, porque... Puede ser bueno. Si es bueno. Y el otro no lo llegó. Y el otro no lo... Exacto. Pero si es muy malo... Morena, eh. Pues entonces... Tiene que beber. Se dan su shot. Pero dame esta botella para mí. Solo ya. Desde ahora. Tú te la das. Tú te la das. Esa botella es mía. No. Él dice eso, pero tiene tres chistes ahí. Tres chistes. Oye. Tiene dos nuevos y uno viejo. No, muchísimas gracias, de verdad. Nada, vamos a probar esto. A ver qué es lo que es. Yo voy a subir la barba, para cuando me des risa no se den cual. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a arrancar. Vamos a arrancar con esta dinámica. Ya ustedes la conocen. Agradeciendo siempre a todas las personas que nos siguen en YouTube, en Instagram, en TikTok, a la gente de los diferentes países. De verdad que muchísimas gracias por seguirnos. Comenten ahí desde dónde nos siguen. Latinoamérica entera. Yo sé que está encendido también. España y los Estados Unidos. Así que ya ustedes saben. Vamos a arrancar de inmediato. Con César. Vamos, vamos. Este es duro. Tres, dos, uno, fuego. ¿Qué le pasa a Santa cuando pierde un reno? ¿Qué le pasa a Santa cuando pierde un reno? ¿Qué le pasa? Sufre de insuficiencia. Espérate, espérate. ¿Qué le pasa a Santa cuando pierde un reno? ¿Qué le pasa a Santa? Sufre de insuficiencia renal. Vamos a inaugurar esto. Dame el show, dame el show. Dame el show, dame el show. Ahí, ahí, ahí. Fuego a la lata. Ay, mi madre. Se lo tomó en serio, ¿ya? Párate de ahí. Está bien, entonces. Ay, gordo. Gordo, dale. A Santa loco como que se le acabó el tinte. La barba. Sí. La barba me parece el tipo de Monopolio. Engordó, eh, pues. Dale. ¿Y los cabellos, gordo? El DJ. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe Santa? ¿Cómo se ríe? Oh. Ay, caramba. Ay, caramba. No, es que yo me di una carrera. Dale. Un guale. Dale. Oye. Oye, ¿qué es una solterona? ¿Qué es una solterona? Eh. Una mujer que ha pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena. ¡Oh, troncho, ducho! Eh, esto va a estar bueno. Este va a estar, ahí está. Es una batalla de chiste. Dale, dale, dale. Un po' bebé que venimos. No, pero cuando esto se caliente, nos vamos a reír todo el mundo. Pero dale, dale. Ay, que el bigote no me deja. No, dale con tu bigote. Venga, que eso no es alquilado. Santa tiene 20 años sin bebé. Guapo. Ok, párate de ahí. Yo espero que... ¡El diablo! Yo espero que el duende negro... Dale. Pero vega, que la fábrica de Santa es que... No, es que... No, es que él es mecánico. Él es que regaló el trineo. A ese duende... La locura es que la vaina se pone en caliente allá adentro. Espera, ese duende yo lo traje de Luis Genio, fuerte. Venga, ya. De la romana. Ay, mi madre. Dale. Este es el niño que está en Navidad y él llega donde su mamá y le dice, Mami, 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 ¿a que no sabes qué te voy a regalar de Navidad? Y la mamá le dice, mi niño, ¿qué me vas a regalar de Navidad? Le dice el niño, mami, un jarrón nuevo para que pongas todas tus flores. Dice la mamá, ay, gracias, mi niño. Pero ya nosotros tenemos un jarrón para poner todas las flores. ¿Por qué tú me vas a regalar uno? Dice, mami, llévate de mí que ya no tenemos. Yo lo rompí. Bueno, bueno, bueno. Tú eres un bárbaro. Dame, dame el chido. Fue para ayudarlo, fue para ayudarlo. Ok, fuego ahí. Es mi amor. Ya, pucho, güey. Ya no, eso soy yo, papá. Ay, hasta yo estoy loco por darme un trago. Dame un chido yo ahora. Bárbaro. El niño, que es muy pobre, pero quería un PlayStation 5. Qué problema. Entonces le hace una cartica santa. Le pone, querido santa, en mi familia somos muy pobres. Por favor, regálame un PlayStation 5 o, si no, el dinero para comprarlo. Cuenta como 800 dólares. Le manda su carta por el correo. Guau, a santa. Y en el correo, el niño se lo olvidó. Cerró la carta, la dejó abierta. Y lo del correo dije, guau, ¿y estas cartas abiertas? Y la abren, la leen y se conmueven la gente del correo. Dicen, ay, hombre, pobre niño, está pidiendo un PlayStation 5 o el dinero. Vamos a hacer una coleta aquí a ver cuánto le juntamos y le mandamos eso para ayudarlo. Entonces hacen su coleta en el correo y juntan 200 dólares. Cierran la carta y se la devuelven al niño. Llega la carta, el niño la recibe. Y cuando la abre el niño, ve los 200 dólares y le hace otra carta a santa. Cuando en el correo reciben esa otra carta, así que para la gente del correo, para santa, lo recibe el correo. Entonces el correo la abre y empiezan a leer. Querido santa, muchas gracias por el dinero. Pero la próxima vez, depósitalo por Paypal, que los ladrones del correo se robaron 600 dólares. Un trago, un trago. Un trago, un trago. Está muy chiquito. A nosotros le doy hiena. No, es que Jesucristo me vino. No, mentira, Jesucristo. Dale. Oye, chico. Hay una problema. Este es un hombre que va a la farmacia y le dice, señor, ustedes tienen frecuencia aquí disponible. Y le dice el doctor, ¿qué es eso? No sé realmente de qué usted se refiere. ¿Dónde usted ubicó eso? Le dice el señor. No, lo que pasa es que cuando fui al hospital, el doctor me dijo que me lavara los sobacos con frecuencia. Ey, ayúdenme ahí, es verdad. Ey, esta Navidad... Esta Navidad hace fuerza. Ven, date tu trago. O sea, con frecuencia, eh. No, dámelo. No lo explique. No lo explique, no lo explique. ¿Esto qué aguanta? Claro, pues yo, el que estaba allá. ¿Verdad? Fue a beber que vinimos. Fue a beber que vinimos. Párate de ahí. Dios. Señores, esta Navidad van a ser unas tristes Navidades. Al parecer... Un jugo con los renos y este tiene grife. Ey, tenena de nuevo. Oye. Ese era el duro, chítelo, güey. Este era el duro. Ese era el duro. ¡Diga! ¡Ese era por matar! Ok. Emérate, emérate, güey. Claro, esa barba hay que hacerle un cerquillo, santa. Oye, no me ha dejado ni hablar. Es la dotadora. Dale. Oye. Por Miguel se le corrió. Este es un tipo que fue un dentista. Y dice el dentista... Abre la boca. Y hace el tipo... Y abre la boca grandísima y dice... El dentista dice... Güey, pero tan grande, ¿no? Dice el paciente. Pero, ¿y no va a meter el biturí para allá? Dice que sí, el biturí, pero me quedo afuera. ¿Tú entendiste bien? Por eso no me estoy riendo. ¿Tú no entendiste? Yo me estoy riendo porque yo le serví esto desde antes. Yo sabía, Jesús no miente. Yo me voy a dar uno. Yo me voy a dar uno. ¡Es que tú sabías! ¡Pero Jesús! Él sabía. Yo pensaba que le iba a hacer. Pero este no era mío. Gordo, pago en verdad. Párate, Gordo. Dale de tumba, el que tiene que ir. Dale, dale. Dale, dale tú. Dale tú, dale tú. Ahí yo fui, chico. Después a Morena y después Guillermo. Ustedes se pueden reír, porque ustedes no beben, recuerden. Dale, dale. Mi carnal, de reno a reno. De reno a reno. Dale. ¿Cómo se llama donde corre el reno? Terreno. No, no es ese. No es ese. Pero mira, no está malo. Ah, lo voy a hacer. Ok, ¿cómo? Mentira. ¿Qué fuera México sin tacos? ¿Qué fuera? Un país destacado. ¿Le dices tú o lo le digo yo? Oye, ni Jesucristo pudo con eso. No, nadie quiere que está lleno de mocos, güey. ¿Eh? ¿Se rió? Señor, no está puento. ¿Cómo se llama esto? Que usan para los niños que los jalan. Una perita. Dale, dale. Dale, tú no ves que él la aprieta así jalándose los mocos, güey. Dale, Morena. Esto era un niño que va donde su mamá en la cena navideña. Y él llega y cuando llega donde su mamá le dice, mami, el pavo estaba riquísimo. Me encantó. Le dice la mamá, bueno, mi niño, si estaba tan rico, repite. Y dice el niño, el pavo estaba riquísimo. Me encantó. Juan, el mecánico está duro. Se está acabando. Yo no puedo creer que yo me he reído. Date tu chido, date tu chido. Jesús, ve sirviéndole. No, no es que los chistes estén mejorando. Es que nos estamos fumando ya. Es verdad. Ah, sí, cuál es el tuyo, cuál es el tuyo. Me están pesando los cuernos, dale. Ahí está. Dale, dale, dale. Güey, mira. Esto era una vez una competencia de mentiras. Y nada, está la competencia fluyendo. Quedan tres. Quedó un ruso, un americano y un cubano. No, y un dominicano. Y dice el ruso primero, yo, bárbaro. Eso por lo que dijo bárbaro. Tenía que ser gordo. No, güey. Fue el mecánico. No importa, el gordo es el culpable. Yo mandé a apagar los celulares ahorita y no le dijo nada, Morena. Dale. Mira, esto es una competencia de mentiras. Y nada, está fluyendo. Quedan tres personas. Queda un ruso, un americano y un dominicano. Dice el ruso, nosotros fuimos los que le pusimos la Sara al mal. Pero era de aquí el ruso. Ah, no, no. Él es el rey de Jesús, pues, ¿viste? No fue de ti. ¿Cómo va a decir el ruso? Rico para... Yo no sé hablar ruso. Dios mío. ¿Cómo yo habla? Nosotros. Nosotros le echamos la sal al mar. Oh, duro, 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 duro. Dice el americano. We the put the árbol. Nosotros pusimos el árbol de primero, donde comió Eva. Álvaro. Y viene el dominicano. O sea, yo lo vi los dos. O sea, es una competencia. Ok, dale. Público, ¿qué usted dice? Era una competencia de mentiras. Pero mientras tanto, hasta ese show. Siguiente. Ey, yo pagué doscientos pesos por cada chiste. Pa' que me lo digas. Dale, dale. Pide un rifo. ¿Qué? ¿Quién falta? No, falta el gorlo. No, falta el gorlo. No, falta el gorlo. Falta el gorlo. Dale. Dale, gorlo, hace chiste. Y Santa no fue el primero. Yo te lo hice. ¿Tú me sientes chiste? Sí, párate, párate. Siéntate, morena. Ah. Ya. Apretame mi vaso, pa' ver si... ¿Cuál es el tuyo? Este, el azul. Ese. Güey. El del I6. Ese mismo. Güey, yo lo voy a intentar, ¿verdad? Dale. Dale, dale, dale. Se le pone el pico. Espérate, vamos a cambiar ya. Ey, vamos rápido. Sí, ya se fue. ¡Diablo! Es que están buenos. Sí, pero están más malos los chistes. Lo que están malos son los chistes. Vamos. Dale. Dale, Santa. Oye, estos son tres bebés que acaban de nacer. Y empiezan a hablar entre ellos. Sí, porque ellos hablan telepáticamente. Y dice el primero, di que, guau. Yo debo de ser varón porque me veo las medias azules. Tú sabes que le ponen media cuando nace. Dice el otro, ah, yo debo de ser hembra porque me veo las medias rosadas. Y sale el tercero, di que, bueno, yo debo de ser africano porque este huevo no me deja ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Después de cinco meses de batalla. por fin lo pego lo malo que hay que mutearlo me siento identificado dale dale porque los estudiantes estadounidenses no lo hagan retomando no tengo gripe la nariz sacudar si la bota y bobo dale ¿por qué los estudiantes estadounidenses son tan inteligentes? ¿por qué? porque se matan estudiando diablo lo ayudaste ahí toma 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 corta eso no corta eso está bueno date tu show señores pedimos excusas a todo el público el evidente tú me dijiste que lo hagan lo que pasa es que son demasiado extremos los chistes de hoy malos ellos no lo entendieron que no párate de ahí dale mira tu vaso está buena loco está bueno está bueno dos o tres botellas más por favor gracias esto es un hijo que él vivía aquí en el campo tiene a su papá y todo pero él se fue para los estados unidos de allá le manda un celular el iphone 14 tú sabes demasiado inteligente para el don el don tiene como setenta y pico de años y tú sabes que el viejo lo que es lo único lo utiliza solamente para tirarle fotos a los animales a la gallina a la vaca al becerro al chivo a todo en una vez ya después de tanta foto el viejo que le sale un mensaje que se ha llenado el almacenamiento y llama al hijo hijo mío pero este celular que tú me mandaste esto como que no sirve esto no funciona esto se jodió esto es un disparate el iphone 14 le dice el hijo papi tranquilo eso no es nada papi eso es que se le llenó el almacenamiento dele ahí al botón a borrar archivo y le dice el papá pero como tu papá decía a mí que borra archivo si esta fue la foto que mejor quedó ¿cómo va a borrar archivo? César déjame decirte algo de que ya el otro dale el otro ¿quién es? Guille no ha tirado ¿tú no le has dicho a Cristian? no vamos a hacerte el más duro ahora dale tú tienes pila que no saco un corte no es mal es verdad vamos a darle con este ¿de Cuba? de Cuba no no este es un diferente de Rusia sí mira este era una vez una competencia de de mentira no no es mentira de verdad de verdad yo iba a sentir un déjà vu dale esta es una competencia de las cualidades más rápidas que existen las rápidas las más rápidas ¿qué sucede? en el convento ya hablo no en el evento queda un español un chino y un americano ok dice el español hostia según lo comprobado y lo que he podido ver lo más rápido que existe ha sido el rayo el rayo dice todo el mundo el rayo el rayo sí pues te explico el rayo cuando sale es tan rápido que cae primero que su reflejo es tan rápido que nadie lo puede ver oh muy bien muy bien pero el americano está tomando nota y dice el rayo pero el rayo raíz de Q más P no eso no es no es pero nada va el chino y dice el chino yo creo que no yo creo que lo más rápido que hay es la luz sí la luz sí mira por qué porque la luz cuando tú vas a una habitación la apilo con un foco tú lo prendes y ya está la luz la luz todo el mundo la luz y dice el americano no porque no poder entender qué está diciendo este hombre cálculo 15 no 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 eso es imposible creo que lo tengo no creo que lo tengo lo tengo creo que lo tengo yo creo tengo la conclusión para esto yo creo que lo más rápido que existe es la diarrea la diarrea la diarrea que dice a ver si porque cuando yo estaba en un restaurante lo que he pedido me ha caído muy mal tan mal que he tenido que correr como un rayo y cuando he llegado a la habitación y prendo la luz ya estaba cagado oye no es es la persistencia él insistió insistió hasta que lo logró ese fue el chiste que más va a aguantar el gordo quien falta por aguantar guillermo guillermo y el gordo santa claus no confunda la risa porque con la barba él puede hacer trampa no ríete no que se la baje la barba dale dale oye no 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 oye esto es sistema del paz no mentira oye oye están tres hijos buscando el regalo de la navidad de la mamá están conversando tienen pilas de cuartos y dice uno ey viejo tú sabes lo que yo voy a hacer yo le voy a regalar a mame una mansión con pila de sirviente tú sabes para que la atiendan heavy heavy dice el otro no loco tú sabes lo que yo yo voy a hacer yo le voy a regalar un mercedes con un chofer para que la lleve a todos los lados dice el hijo más viejo no tú sabes lo que yo le voy a regalar yo le voy a regalar un loro que existe en el vaticano que a él lo criaron para que lea la biblia a él tú nada más tienes que decirle el versículo y él te lo dice y mami necesita eso porque está viejita y bueno tienen los tres los tres regalos van donde la mamá y se lo dan dice la mamá bueno Antonio en verdad la casa está muy chula y muy grande pero yo de la habitación no salgo entonces como que está de más dice el hijo bueno está bien mami le dice al otro bueno Pedro el carro está muy bonito y todo pero yo no salgo de la casa dice el otro está bien mami tú siempre con tu vaina pero Julio wow qué regalo Julio tú sabes lo que a mí me gusta dice Julio claro mami yo sé diablo qué gallina que estaba buena está bueno está bueno tiene que darle no importa estaba bueno no se ve por la barba ahorita él estaba muerto de la risa con su barba dale ahí dale tu show no faltan toditos ya tú estás ya tú estás qué gallina que estaba buena ahora ahora felicidades como quieras tú sabes el del lorito el de la tipa que tenía un lorito que era más plebe que el diablo y el lorito cada vez que pasaba una tipa por ahí le decía ey 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 que lo que vamos a darle vamos a darle que lo que que lo que estoy encendido weee weee vamos a de plumano ya tú sabes y la tipa preocupada se lo comenta una amiga va a tener que no sé que sancochar el lorito o hacer algo regalarlo y le dice ay la amiga ay no no mira donde el padre hay otro lorito que ese lorito del padre se la pasa rezando el día entero en la iglesia y eso es rezando la 24 horas del día tú se lo lleva lo junta y seguro el lorito del padre le enseña educación y la invita a rezar está bien hace eso la tipa habla con el padre se ponen de acuerdo lo juntan a los dos loritos lo meten ahí en una habitación de repente ve que hay un silencio y la mujer dice ay yo creo que yo creo que ya que ya se arregló el lorito y cuando van está el lorito del padre dice señor gracias por escuchar mis oraciones vamos a darle el que no no déjame suave dale atiende estos son dos niños que están hablando de lo que le van a pedir a los reyes magos porque a ti no te piden nada a los reyes magos de de reyes ay hombre y están los chamaquitos y le pregunta a uno eh manito que tú vas a pedir de reyes magos dice no yo voy a pedir una patineta y un rompecabezas de mil piezas dice mielquina que duro que duro y tú que tú vas a pedir le dice el otro bueno yo voy a pedir un tampón le dice tampón pero que eso bueno yo en verdad no sé pero dicen que con él tú puedes correr nadar brincar saltar y lo mejor es que tú no sientes nada está bueno está feminista no 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 morena esto 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 es antifeminista no mentira Jesús es Jesús no aceptamos a todos vengan a mí las feministas Jesús y tú lo aceptaste allá quién va no dale se rió ya dale dale qué pasa si le pongo una sábana a un burro qué pasa tengo un burrito sabanero pero él se rió tiene que ver como sea él se rió como sea quedó nulo quedó nulo eso no está oye dale dale no porque tuvo bueno en verdad oye este sí va a arre duro 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 manito el verdad yo confío en ti taladrillo el diablo mira la teta cómo se ve mira escuchó cuenta eso gordo esto es una conversación de dos dominicanos y le dice esto es una conversación de dos dominicanos y le dice el primero manito mi hijo es bruto y le dice el otro no el mismo es bruto chequea bebé tome acá le dice toma 200 pesos y cómprame una televisión a color de 55 pulgadas ok papá voy para allá se embala y le dice el otro vanito el mío es más bruto alberto ve acá mira ve a la casa y mira a ver si yo estoy allá está bien papá y se embala y se embala muchachos y en el camino se encuentran los dos hijos y le dice uno al otro alberto alberto mi papá si es bruto loco él me dio 200 pesos para comprar una televisión y él no me dijo de cual oye eso pero tú estás bien oye el mío me dijo ve a la casa a ver si yo estoy allá y ni siquiera me dio la llave es malo pues está bueno eso no va a hacer hasta yo quedé más bruto después de ese chiste dale ahí mierda ese es de un alcohólico yo le trae bastante aguantado guillermo guillermo venga a aguantar ya aguantó todo ey cambien ese nombre porque eso es raro dale dale como que voy a aguantar aguantar esto todo ay mi madre señores dale gordo se ha dado bueno esto dale gordo güey Christian parece un duelen de Brooklyn esta monchín ahí pucho que está bueno está bueno pero espérate después que terminemos exacto vamos a probar gordo es tu oportunidad espérame mi shock si vamos a preparárselo vamos a preparárselo si porque guarri saqueta con el gordo y el del gordo si no ya todos tigres se rindieron ya todos santa oye que haremos esta navidad dale gordo beber mucho romo oye ven acá guillermo cual es tu plato favorito en nochebuena el bacalao el bacalao y el tuyo el mío el hondo ahí cabe de todo yo pensé que te lo dañe yo pensé que te lo dañe el chiquito él casi lo dañaba casi yo te indica lo dañe no pero pónganse lo que te lo dañe que te lo dañe ahí 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 dale ready ok oye se cae un avión en una granja de esas y sobrevive un dominicano un americano y un haitiano y ven una choza a lo lejos así dice el haitiano oye oye que tú dices vamos para allá a ver si podemos pasar la noche y después cuando amanezca uno llama para que no vengan a buscar está tu pibes en la nariz en la nariz dale dice el americano tú tenés razón Moreno el negro tenés razón vamos para para allá para la camalla van para allá cuando tocan cuando tocan sale un viejo el doctor vivía ahí oye dale 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 no puedo ya cuando déjame cogerlo de nuevo dale cogerlo de nuevo cogerlo de nuevo el corte el corte el corte el corte cuando me río la nariz se me sale de este rápido esa la ríe de loco ahora así vamos vamos ready guille puedo vamos tocan la puerta tocan la puerta y sale jesús ya está emprendido cállalo no tienen poderes cállalo Judas digo vamos ok tocan la puerta sale un don dice el dominicano oye lo que pasa don lo que pasa es que nosotros estamos en un avión se cayó y sobrevivimos nosotros y nosotros lo que queremos pasar la noche tú sabes donde sea está en el piso dice el viejo bueno yo allá atrás tengo un cuarto de servicio que hay una cama que cabe en dos y al lado tengo la casita de la puerca ahí cabe uno ustedes se dividen dice el latiano yo he pasado mucho trabajo como para dormir mal déjame mi cama de servicio con el americano dice el dominicano está todo está todo yo paso la noche como sea pa llega la noche se dividen está el dominicano con la puerca a las dos horas tocan la puerta dice el dominicano el dominicano yo no puedo dormir con el bajo de la puerca dice el viejo está bien está bien tú húrdense y vaya otro para allá afuera dice el americano ok yo voy a ir ahora yo voy a ir después va el maldito negro pero ahora yo voy a ir se va para allá con la puerca y a las dos horas vuelve que quien es soy yo el americano yo no puedo dormir con el bajo de la puerca dice el americano venir moreno por acá ahora dice el latiano diablo pasa el trabajo otra vez está bien está bien se va el moreno para allá atrás pasando horas tres a las cuatro tocan que quien es la puerca que no puede dormir con el bajo de la izquierda con este video que no vas a cancelar toma ahí oye quedate ahí quedate ahí estaba jesucristo en el monte de los olivos con todos sus discípulos y el dijo bueno hoy vamos a subir el monte cada uno tome una piedra y sígame a pie a pie para allá arriba cada uno cogió su piedra su vaina y juda dice tú eres loco ya me coge esta piedrita yo voy a cargar piedra para allá yo voy a llegar nítido ready y sube juda con su piedrita se sientan ya cuando llegan allá arriba todos se sientan y dicen ok y dice uno es que vamos a comer y dice Jesús prepárense que voy a hacer un milagro la piedra que ustedes subieron la voy a convertir en pan y juda mierda nada que vaina se comió su vainita al otro día se reúnen de nuevo en el monte de los olivos ahí está Jesús y le dice bueno hoy vamos a subir de nuevo el monte prepárense cada uno ya usted sabe coge una piedra cada uno cogió una piedra yo sé qué yo sé cuánto y juda dice ahora sí es verdad que yo no me voy a joder y coge un peñón y se lo pone aquí mira y empieza a subir ahí a subir la montaña el último que llegue juda con la lengua afuera así y pone la piedra ahí y dice juda Jesús y ahora tenemos hambre que vamos a comer y dice Jesús no tranquilo que yo traje empanada hoy yo me reí yo me reí tomen todos coman y beban coman y beban multiplicados voy para allá este es el mejor video no pero empezamos empezamos fuerte dale negado en twitter es tu niño es navidad tú sabes que se reúnen en familia y cuando estás reunido en familia hablan con los niños el niño dice mamá tengo una duda y va donde su mamá y le dice mami si la cigüeña se encarga de traernos Jesús nos da la comida Santa Claus y los reyes magos nos compran los juguetes tú me puedes explicar para qué diablo sirven tu papá tú y papi iba bien iba bien y chocaste o sea chocaste chocaste esperaba faltan más faltan más faltan más faltan más faltan más tú no tienes otra tú no tienes otra voy a cerrar este dedicado a Guille con este dos cubanos oye chico oye chico que están en La Habana sentados ahí en Navidad mirando el malecón de La Habana y están ahí viendo hacia la sola del mar y de repente se oye algo así muévelo y se oye algo así en el cielo y el trineo y la cosa y ellos nunca habían visto esa vaina y dicen oye chico y quién es ese dice el otro papá no es ni mamá tampoco pero quién será señores hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos en esta especial de Navidad para el que no me conoce vayan a la iglesia a ver no señores muchísimas gracias de verdad a todos por gozarse este video como nos lo gozamos nosotros esto fue una chercha un especial de Navidad y queremos agradecer a la gente de Ginro Soyu ay 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 que nos bajamos dos botellas y media ya ustedes saben van tres van tres ya ya van las tres y hay tres más sabores que lo pueden investigar en la página de ellos como es que la página la página Ginro RD así mismo Ginro RD lo vamos a poner aquí abajo para que ustedes se enteren de toda la variedad que tienen de esta bebida esta excelente bebida alcohólica hecha en Corea mi favorito fue ese de que que es ese es el de ciruela ciruela a mi me gustó el de strawberry arándano eso ciruela no verdad ciruela claro que si nada señores vayan y liguen el suyo en estas Navidades muchísimas felicidades a todo el mundo feliz Navidad feliz Año Nuevo gocen mucho con moderación ya ustedes saben cenen en familia feliciten a sus seres queridos a los niños denle su regalo ah déjame anunciar esto todos los años para el día de reyes yo me junto yo me junto con un grupo de personas que recolectamos juguetes cada vez vamos a una comunidad y ahí hacemos una actividad y repartimos esos juguetes si tú si tú quieres ser parte de esta iniciativa pues escríbenos contáctenos por the end de instagram o por el whatsapp que también lo vamos a poner por aquí no me llame para contarme chiste solo aceptamos juguete cero dinero usted va a comprar su juguete y nos lo pasa nosotros lo recolectamos y el día de la actividad que es el 6 el día de los reyes magos pues vamos a ir a un barrio de santo domingo a una actividad ya eso está bien organizado por los sectores de la alcaldía y todo eso de la comunidad entonces ahí vamos a hacer esa donación y le vamos a hacer una actividad también chulísima para esos niños de escasos recursos así que nada muchísimas gracias a todos gracias a los muchachos que bebieron gozaron el gol hizo un par de chistes buenos fue porque era santa clove era santa clove con un corte señores ya ustedes saben cuídense mucho y nos vemos en la próxima feliz tarde adiós 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 adiós